El acta de la sesión 44 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 45 ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de la señora ministra subrogante de Relaciones Exteriores, a través del cual remite respuesta a oficio de la comisión e informa respecto de las inquietudes surgidas a propósito de las 41 actividades agendadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de la conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre de 1973. Al respecto, adjunta anexo de la División de las Culturas, las Artes, el Patrimonio y Diplomacia Pública de esa Secretaría de Estado con los antecedentes de cada una de las 41 actividades. Un oficio de la señora ministra del Interior y Seguridad Pública por medio del cual envía respuesta a oficio de la comisión y remite información acerca de la situación que afectó a la Machi Millaray Huachalaf, su pareja Jaime Uribe y su hija, quienes se dirigían a Oslo, Noruega. Un oficio del señor ministro de Relaciones Exteriores por medio del cual envía respuesta a oficio de la comisión e informa respecto a las gestiones realizadas en apoyo a los chilenos que sufrieron un accidente automovilístico en Mendoza. Un oficio reservado de la ministra subrogante de Relaciones Exteriores, mediante el cual hace llegar respuesta a oficio de la comisión e informa respecto a la nota diplomática al gobierno de la República de Nicaragua en relación a las declaraciones vertidas por el señor José Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Un oficio del ministro de Relaciones Exteriores, mediante el cual remite respuesta a oficio de la comisión e informa acerca de las actividades realizadas en los países que componen la Unión Europea en el marco de la conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre de 1973. Un oficio del ministro de Relaciones Exteriores, a través del cual hace llegar respuesta a oficio de la comisión e informa acerca de las gestiones y diligencias realizadas por la Cancillería en orden a interceder para la liberación de Miachem, secuestrada por Hamas. Y un correo de la señora Nancy Arancibia, la Coordinación de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio del cual remite, para conocimiento de esta comisión, documento remitido por la Embajada de la Federación de Rusia, denominado Llamamiento de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba. Terminada la lectura de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra en puntos varios. Diputado Olavé, diputado Sondón. Gracias, presidente. En cuanto a nuestros vecinos argentinos tuvieron una elección hace, digamos, el domingo recién pasado, en el cual gana el candidato Miley, que dentro de pocos días va a ser oficialmente el presidente de la República y va a tener la ceremonia de investigadora del cargo, me gustaría que esta comisión tomara bien pedirle y solicitarle al presidente de la República, ya que hasta el día de hoy no se ha manifestado y pareciera ser que no hay ánimo, parte de la moneda y en especial del presidente, de asistir al cambio de mando. Yo creo que hoy día la República Argentina es una nación muy importante para nosotros. Hemos tenido siempre muy buenas relaciones. Por ende, me gustaría que la comisión tomara la unanimidad para solicitarle al presidente que no pierda la oportunidad de poder mostrar buenas relaciones con nuestros vecinos de Argentina, no importando el color político que tengan las dos naciones. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Diputado Sandoz, ¿es el mismo punto? Es otro punto. Entonces, diputada Añanco. Sobre el punto que menciona el diputado Lade, por su intermedio, presidente, yo la verdad, a diferencia de él, discrepo en que el presidente Gabriel Boric haya manifestado una visión de no querer trabajar conjuntamente con el gobierno argentino, porque eso lo demuestra también en la publicación que hizo en Twitter hace un par de días cuando fue electo el reciente electo presidente Milley, donde lo felicitaba precisamente por haber ganado esta elección y donde lo invitaba a seguir teniendo relaciones conjuntas. Entonces, sí me parece poder hacerla... O sea, estoy de acuerdo con la solicitud del diputado Lade por su intermedio presidente, pero también quisiera dejar en claro que no veo en el presidente Gabriel Boric al menos una intención de no querer asistir. De hecho, yo creo que eso se tiene que ver con el tiempo. Veo en el todo lo contrario un ánimo también de querer trabajar en conjunto con el país hermano y seguir adelante con las políticas que nos corresponden. Se ofrece la palabra, diputado Soto. Sobre el punto, ¿verdad? Gracias, presidente. Bueno, no escuché la intervención del diputado Lade, pero entiendo de qué están hablando. Creo que teniendo... Sí, entiendo que está solicitando que la comisión se pronuncie respecto de la asistencia del presidente Boric al cambio en MAD. Bueno, respecto de ese punto en particular y teniendo muchas diferencias profundas y reconciliables con la propuesta política del nuevo presidente electo de Argentina y habiendo estado además allá presenciando el proceso electoral invitado por el candidato perdedor, Sergio Massa, creo que las relaciones entre estados van más allá del color político de los gobernantes de turno. Y me preocupa mucho, mucho que la postura del señor Javier Milei y la reacción que tengamos desde el gobierno de Chile tensionen las relaciones diplomáticas, políticas y de todo orden entre países que son vecinos y hermanos como Chile y Argentina. Y creo que Chile tiene que ser prudente desde esa perspectiva en la forma en la cual tome decisiones o las señales que envíe tanto en la designación del próximo embajador como en la decisión respecto de asistir o no al cambio de mando. Personalmente creo que sería un gesto positivo que asistiera desde la perspectiva de tender puentes de colaboración como estados más allá de las diferencias políticas que insisto son profundas e irreconciliables. Creo que eso es bueno en la medida de que efectivamente ambos países necesariamente y durante toda su historia y esta no es la excepción en este momento que vivimos van a tener que seguir trabajando juntos y colaborando en beneficio de sus pueblos de sus ciudadanos. No veo por qué hoy día debido a las diferencias políticas países que son hermanos tendrían que enemistarse. Por lo tanto, yo compartiendo eso eso sí no creo que sea bueno que la comisión haga un punto político de aquello con alguna declaración o algo de ese tipo si es que es eso lo que se está solicitando. Pero me parecería que sería una buena señal de parte de Chile. Gracias diputado. Diputado Undurraga y luego diputado Maya. Gracias presidente. Desde la llegada de la democracia en ambos países independiente de los signos de gobierno que haya habido en cada lado de la cordillera nosotros hemos tenido una estrecha y fructífera relación con Argentina y yo creo que es bueno para nuestros pueblos para el pueblo chileno para el pueblo argentino que eso se sostenga. Ha habido cambios de línea política en uno y en otro lado de la cordillera y eso se ha sostenido. Por lo tanto en esa línea desde la mirada de Chile a mí me parece positivo y deseable que el presidente de la república asista al cambio de mando. Sin embargo de la misma forma quisiera solicitar al presidente que pudiéramos convocar al canciller porque poco sabemos de cuál va a ser la política exterior del presidente Milley. Entonces yo creo que es bueno saber de ello también. Uno podría pensar que si lo apoyó el presidente Macri y eso se instala va a ser una relación positiva como la hubo con el presidente Macri así como con los distintos gobiernos peronistas. Pero también hay otra vertiente que es la vertiente más libertaria que no sabemos cuál va a ser la política exterior. De hecho en alocuciones más bien políticas se ha manifestado contrariamente a varios líderes de Latinoamérica cosa que está dentro del ámbito de los políticos no del ámbito de los estados. Entonces yo quisiera solicitar al presidente que pudiéramos invitar al canciller para poder hablar de las relaciones con Argentina y qué escenarios se abren hacia adelante sobre la base que nuestro interés es mantener una buena relación con Argentina en los términos económicos, culturales fronterizos, políticos en fin, en cada una de las iniciativas que nosotros tenemos de colaboración con la República Argentina. Gracias presidente. Diputado Maya Sí, yo creo que yo siempre he sido un promotor de la integración bifronteriza así lo logramos en la región de Arica, Perinacota cuando creamos el Consejo Binacional de la Juventud en su momento y peleamos ahí para lograr la integración real. Creo que es importante que el presidente vaya yo creo que este es un asunto de Estado lo tendrá que ver él lo tendrá que ver él con su gabinete lo tendrá que ver con su canciller pero yo creo que esto puede ir más allá y yo quiero pedir a la comisión que si es que el presidente llega a ir a Argentina y sufre un desaire que es probable que pase como también puede que no pero si sufre un desaire yo creo que esta comisión se tiene que manifestar respecto de eso y también los distintos sectores políticos tanto de derecha como izquierda como de centro tenemos que manifestarnos si es que el presidente sufre un desaire entonces yo lo dejo acá en antecedente y que espero que con el mismo ahínco que están solicitando que vaya el presidente a Argentina también nos pongamos detrás del presidente si es que aquí sufra un desaire o algún tipo de insulto que esperemos que no pero si pasa tenemos que ponernos detrás ahí eso solamente quería gracias diputado yo les propongo que suspendamos esta discusión porque está el embajador de Singapur y podamos hacerlo pasar primero me gustaría saber dónde está el presidente digamos electo democráticamente por nosotros no sé si se excusó o no se excusó en la moneda romantizando no me refiero al presidente al presidente de la comisión está cumpliendo un rol está perfecto pero estaría bueno también saberlo y lo segundo es que es cosa que tome el acuerdo porque veo que hay unanimidad no hay unanimidad por eso quiero no argumentar y poder hacer pasar al está bien presidente pero yo creo que es un tema de estado que lo puede sanjar ustedes rápidamente creo que si lo dejamos aplazar se va a empezar a poner más fome la decisión lo puedo explicar si ustedes gustan y eso nos va a llevar a una votación entonces tenemos una embajadora afuera esperando la secretaría me dice que es prudente no hacerlo esperar siempre nos van a hacerlo podemos luego retomar la discusión bueno tenemos tres personas nos va a dar el tiempo entonces recabe la unanimidad para poder extender la sesión en caso hay unanimidad para resolver si o si esto dentro de esta sesión si hay unanimidad bien Gracias. 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 Muy bien. ¿Hay un orden? Sí, está. Muy bien. Según el orden del día, hemos recibido a la excelentísima embajadora, no residente de Singapur en Chile, señora Siak Ching Chong. Al cónsul honorario de Singapur en Chile, señor Arturo Alessandri Kong. Y tenemos también en el orden del día, recibir al excelentísimo embajador de Corea del Sur, señor Hek Hae Kim, quien asiste junto a la primera secretaria, señora Hie Jin Ho. Espero haber pronunciado bien. Muy bien. Adelante. Muy bien. Le ofrecemos la palabra, entonces, en primer lugar, a la excelentísima embajadora de Singapur. botón negro. Buenas tardes. Es mi placer estar aquí en Chile de nuevo, llegando de Singapura. Chile y Singapura siempre han tenido relaciones muy fuerte y estoy aquí para explorar más oportunidades para fortalecer nuestras relaciones. Chile y Singapura han sido muy abiertos en el camino de la negociación abierta y libre. Y también hemos accedido muchos acuerdos de la negociación abierta. Es nuestro placer estar aquí, estamos encantados. Y es nuestra intención formar acuerdos comerciales con Chile entre Singapura y Chile. Sí, ok. Estoy muy contento y honrado de gastar tiempo con tu comisión y también de seguir enfatizar nuestros intereses fuertes para lograr nuevas oportunidades para fortalecer nuestra relación. Tenemos mucho interés en avanzar nuestras relaciones, las relaciones entre Chile y Singapura. Y estamos muy encantados de llevar a cabo estos acuerdos. en particular, en particular, estamos muy contentos de haber firmado la Alianza del Pacífico el año pasado y buscamos ratificarlo con Chile lo antes posible. Esto abrirá nuevas relaciones en el comercio, en la inversión y con las personas. La Alianza del Pacífico el año pasado. También permitirá que la región de la Alianza del Pacífico tiene 200 millones y la de Asia 600 millones de personas. Así que buscamos el apoyo de esta comisión cuando esto llegue a la Cámara. Gracias. Muchas gracias, embajadora. Le ofrecemos la palabra al cónsul, señor Alessandri. Muchas gracias. Sí, yo solamente quería... Gracias. Ya. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, agradecer a esta comisión el que hayan recibido a la embajadora no residente de Singapur en Chile, embajadora Chong. Y efectivamente yo quería decir dos palabras respecto de esta novedad. La verdad es que es el primer país de fuera del continente que se incorpora a la Alianza del Pacífico. O sea, Singapur ha sido aceptado por todos los países de la Alianza del Pacífico. Ese acuerdo ya se logró, se firmó y estamos esperando que pueda ratificarse por este Congreso Nacional. Para que entre en vigencia se necesitan dos países. Perú ya lo aprobó. Entonces, estamos muy interesados en que Chile sea el segundo país que permita que este tratado se enmiende, incorpore a Singapur y entre en vigencia. Estamos esperando que el Ejecutivo envíe el proyecto de ley respectivo a este Congreso Nacional. Y mañana nos juntamos con la Cancillería justamente para poder saber exactamente en dónde está. Tuvimos una reunión con el Presidente del Senado hace un rato atrás. Almorzamos con la Comisión de Seguimiento de la Alianza del Pacífico. Y todos los diputados quedaron muy comprometidos para no solamente llamar a la Cancillería, sino que ayudarnos para que esto una vez que llegue se le dé la mayor urgencia y la mayor, a lo mejor, tramitación más rápida. Así que aprovecho también de pasar el aviso aquí y pedirle su colaboración cuando este proyecto haya llegado al Congreso Nacional. Muchas gracias. Sorry, but I just mentioned a summary of what we have done this morning with the President of the Senate. We had lunch with the members of the special group of representatives and that we are meeting tomorrow with the Ministry of Foreign Affairs and that we will then know exactly what's the status of this project and that we are very, we're expecting that this will come to this Congress very soon and that we hope that they will approve it in a very timely manner. Thank you. In a nutshell. Bueno, muchas gracias por esa traducción. Ofrezco la palabra a los miembros de la comisión que quieran referirse. Sí. No, embajada por embajada. Vamos a seguir el protocolo. Diputado Mundurraga. Dale la bienvenida a la embajadora no residente. Quizás van a cambiar la traducción. Ahora sí. Darle la bienvenida a la embajadora no residente aquí a la comisión. Agradecerle su presencia y señalarle a usted, bueno, aprovecho de decirle también al embajador de Corea, también darle la bienvenida, que su presencia es muy bien recibida en un país que tiene una vocación por el Pacífico, una vocación por la integración económica y la colaboración en el Pacífico. Participamos en los distintos foros y a mí personalmente me parece muy interesante que Singapur se haya sumado a la Alianza del Pacífico y inmediatamente el gobierno lo envíe acá al Parlamento va a contar con nuestra aprobación. Yo soy presidente de la democracia cristiana, el partido del presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, que impulsó toda la integración con el Asia-Pacífico. Él todavía juega un rol muy relevante en esa línea, así que darle la bienvenida y no le quepa duda que apenas el gobierno envíe al Parlamento la incorporación de Singapur a la Alianza del Pacífico va a contar con un amplio respaldo, si no unánime, por lo menos amplio aquí en este Congreso. Muchas gracias, diputado. Ofrezco la palabra. Le ofrecemos entonces la palabra al señor embajador de Corea. Ok, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Estimado presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y estimados miembros de la Comisión, muchísimas gracias. y es un gran honor para mí y dirigir algunas palabras ante ustedes sobre las relaciones bilaterales entre Corea y Chile, destacando los desarrollos y el futuro de las relaciones bilaterales. Y yo preparo unos discursos, entonces voy a intentar ser más breve, pero un poquito largo, pero por favor entenderme. Bueno, sí, Chile fue el primer país de América del Sur en reconocer y respaldar nuestro gobierno en 1949. Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1962, ambas naciones han cultivado una relación amistosa y cooperación constante en diversos ámbitos. Compartimos valores universales como la democracia, la economía del mercado y los derechos humanos. En el marco del 60º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Corea y Chile el año pasado, el 2022, ambos países decidieron elevar sus rasgos al nivel de socio estratégico. Este significativo paso fue respaldado por la visita oficial del primer ministro Han Deok-Soo a Chile en octubre de dicho año, marcando un hito en nuestra colaboración bilateral. Corea y Chile han continuado con su colaboración manteniendo un constante intercambio a niveles superiores. La semana pasada, el presidente de la Asamblea Nacional de Corea, el señor Kim Jin-pyo llevó a cabo su visita oficial a Chile antecedida de una delegación encabezada por el ministro de Industria, Comercio y Recursos, señor Bang Mung-kyo, tan solo una semana antes. Además, cabe destacar las visitas de este lado chileno. El ministro de Economía, señor Nicolás Grau, y el ministro de Agricultura, señor Esteban Valenzuela, realizaron visitas a Corea el mes pasado. Últimamente, a nivel de líderes, también es digna de mención la reunión bilateral entre los presidentes señor Yun Song-nyol y señor Gabriel Boric, con motivo de su participación en la cumbre APEC en San Francisco, Estados Unidos, la semana pasada. El primer tratado de libre comercio que estableció Corea fue justamente con Chile. Desde la entrada de vigor de dicho acuerdo, el intercambio comercial entre ambas naciones ha experimentado un crecimiento constante. En comparación con el año anterior a la firma de TLC en 2003, el volumen de comercio se ha ampliado en más de cinco veces y el año pasado el intercambio comercial entre Corea y Chile alcanzó aproximadamente los 8.300 millones de dólares. La inversión y expansión de las empresas coreanas en Chile ha experimentado un crecimiento notable tanto cualitativa como cuantitativamente, especialmente en sectores como la minería, litio, cobre, entre otros, y proyectos de energía solar. Actualmente alrededor de 40 empresas coreanas contribuyen al desarrollo económico y la generación de empleos en Chile con una inversión actualmente total de aproximadamente 9,4 mil millones de dólares. En particular, las empresas coreanas de fabricación de baterías y vehículos electrónicos están mostrando un gran interés en colaborar con Chile que es el mayor poseedor del litio en el mundo. Adicionalmente, mediante asociaciones entre nuestras empresas estatales y privadas, actualmente se encuentran en construcción y operación un total de 25 plantas de energía solar en Chile. La inversión total en estos proyectos asciende a aproximadamente 215 millones de dólares, generando una capacidad de producción de alrededor de 185.2 megavatios. Además, hemos incursionado en diversas áreas como la explotación de minas de cobre y la construcción de infraestructura como puentes. Asimismo, las empresas del sector electrónico gestionan operaciones locales de venta y distribución. También estamos ampliando nuestra colaboración en diversas áreas como la Antártida, la astronomía, la defensa, la industria militar, la salud, la agricultura y el cambio climático. Es especialmente destacable la colaboración en astronomía. Corea mantiene una colaboración continua en diversas áreas de la astronomía y el espacio en Chile. Esto abarca proyectos como la construcción del telescopio gigante de Magallanes, observaciones con el telescopio para la exploración de planetas exteriores, la participación en la red de telescopio de radio más grande del mundo, ALMA, y la operación del observatorio Gemini. Quisiera resaltar también nuestra colaboración en defensa y armamento. A partir del primer contacto de exportación, contrato de exportación de armamento gobierno a gobierno en junio de 2022 y la puesta en marcha del acuerdo de cooperación de defensa entre Corea y Chile en septiembre de 2023, estamos fortaleciendo nuestra colaboración en defensa. Chile ha mantenido una postura firme en contra de la posesión de armas nucleares por parte de Corea del Norte en el ámbito internacional, respaldando activamente los esfuerzos por la paz y la unificación en la península coreana. Además, tanto el año pasado como este, la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado de Chile han adoptado resoluciones condenando las provocaciones de Corea del Norte como embajador de Corea agradezco sinceramente su interés y apoyo en este asunto. Por otro lado, Corea del Norte ha lanzado dos satélites de reconocimiento militar desde mayo pasado y ha notificado su intención de lanzar otro adicional para mañana. Estos lanzamientos que Corea del Norte asegura son satélites de reconocimiento pero se consideran un claro incumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y representan actos provocativos que amenazan nuestra seguridad nacional al emplear tecnología de misiles balísticos intercontinentales. Solicitamos un enérgico rechazo por parte de los parlamentarios de Chile y un continuo respaldo a la política de Corea del Sur frente a las provocaciones de Corea del Norte. Ahora bien, Corea está trabajando con determinación a nivel nacional para traer la exposición mundial 2030 a Busan. Busan es la ciudad hermana de Valparaíso y en tanto solo una semana el próximo martes 28 de noviembre se llevará a cabo la votación de la de la sí, aquí, ahí está el mascota de Busan Expo Buggy se llama Buggy. En tanto solo una semana el próximo martes se llevará a cabo la votación de la de la BIE en París. Corea aspira a ser anfitriona de la Expo Mundial 2030 en Busan con el propósito de ofrecer una visión sostenible para abordar desafíos globales como la guerra y el terrorismo la desigualdad económica y la pobreza la brecha digital y el cambio climático. En particular Corea ha avanzado en democracia y economía superando diversas crisis sociales como la guerra la división y el autoritarismo en los últimos 100 años. Además Corea se ha convertido en el primer país que logró la transición de receptor de asistencia internacional a un donante. En este sentido deseamos compartir la experiencia y los conocimientos adquiridos con el resto del mundo. Chile siendo el primer país latinoamericano en unirse a la OCDE y con una extensa trayectoria de democracia y desarrollo económico en la región ha fortalecido sus relaciones de amistad con Corea al compartir valores universales. En particular desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en 2004 el intercambio comercial entre ambos países ha aumentado en más de cinco veces en términos económicos. Corea ha emergido como el cuarto socio comercial más importante para Chile siguiendo a China Estados Unidos y Japón. El volumen de comercio bilateral del año pasado alcanzó aproximadamente como he dicho los 8.300 millones de dólares una cifra que es alrededor de 80 veces del comercio con Arabia Saudita y cuatro veces el comercio con Italia. Si se logra el acuerdo en cruzo de la modernización del Tratado de Libre Comercio entre Corea y Chile la cooperación económica incluyendo el comercio y la inversión entre ambos países se fortalecerá aún más. Para que consideren más aspectos quisiera destacar que si ustedes pueden tomar en cuenta la ubicación geográfica estratégica de Corea su avanzada tecnología y la gran población turística y además considerar que Busan no solo es el segundo centro logístico logístico sino también es una puerta de entrada a Asia y el Pacífico será muy razonable que los países participantes en la Expo Mundial de Busan puedan esperar un impacto económico significativo. Considerando la relación constante y amistosa entre ambos países Corea ha decidido auspiciar la instalación del pabellón de Chile en la Expo 2030. Deseamos que Chile pueda presentar al mundo sus logros en democracia y desarrollo económico destacando como una nación líder de América Latina. Para concluir mis palabras quisiera mostrarles un video promocional de Expo Mundial en Busan y como como dice el refrán una imagen vale más que mil palabras deseamos exhibir los encantos y fortalezas de Busan como sede de la Expo apreciamos sinceramente el interés y apoyo en esta colaboración muchísimas gracias muchas gracias podemos ver el video de nivel internacional centro de logística portuaria del noreste asiático y meca de la industria del turismo marítimo es punto de partida y llegada del continente euroasiático y ciudad con gran potencial para liderar el cinturón industrial de 10 millones de megaciudades la Expo Mundial de Busan 2030 será una solución para el futuro de Corea la Expo Mundial es una exposición industrial con más de 170 años de historia y recientemente se ha convertido en foro de discusión para intercambiar problemas comunes y visiones futuras de la humanidad el año 2030 un importante hito en el destino de la humanidad es el año marcado para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y punto de inflexión de la respuesta conjunta al acuerdo de París sobre cambio climático la forma de responder a retos como el cambio climático las pandemias la civilización digital y las crecientes brechas frente a nosotros determinará el destino de la humanidad la república de Corea ha elegido la gran transformación del mundo un viaje hacia un futuro mejor como tema de la exposición universal Busan 2030 para observar la dirección que debe seguir la civilización humana asimismo han establecido sus temas como naturaleza y vida sostenible en respuesta a la crisis climática y ambiental tecnología para la humanidad en respuesta a la ambivalencia de la transición tecnológica digital y un lugar para cuidar y compartir en respuesta a la desigualdad entre países y clases se esforzará para que la exposición universal Busan 2030 sea un foro de intercambio de numerosos discursos sobre la gran transformación del mundo la república de Corea es el único país que ha logrado tanto la industrialización como la democratización tras experimentar todas las etapas de desarrollo político y económico asimismo Corea está respondiendo con mayor agilidad a los desafíos que enfrenta a la humanidad como puente entre esos países en desarrollo y los desarrollados la república de Corea es el país ideal para encaminar a la comunidad internacional hacia la solidaridad y la cooperación Busan es una ciudad simbólica que ha liderado la transformación de Corea y cuenta con la capacidad y el encanto para albergar la exposición mundial tras atravesar la guerra de Corea con su peculiar energía de apertura y tolerancia que eso genera lideró la gran transformación económica de la república de Corea abarcando desde industria ligera a industria automotriz y fundó las empresas matrices de las actuales LG y Samsung asimismo es punto de partida del contenido K que entusiasma a la aldea global es una de las cinco principales ciudades de conferencias internacionales del mundo con un sinfín de eventos y festivales durante todo el año y una ciudad turística internacional que atrae más de 30 millones de turistas al año gracias a su belleza natural incluidas sus playas montañas ríos y aguas termales el puerto norte de Pusan también cuenta con gran competitividad como punto nodal del continente y el océano permite llevar a cabo diversas formas de exhibición y es un lugar excelente en términos de accesibilidad que comprende desde un terreno de 3,43 millones de metros cuadrados equivalente a 480 campos de fútbol hasta varias redes de transporte público internacional incluyendo líneas aéreas ferrocarril y cruceros Pusan planea crear una ciudad flotante en el mar en cooperación con ONU Habitat además de promover un proyecto ciudad inteligente que incorpora 6G internet de las cosas inteligencia artificial y conducción autónoma la ciudad ideal para albergar la expo mundial 2030 es Pusan Corea si en el pasado la expo era una exhibición industrial que mostraba nuevas tecnologías y productos liderados por países desarrollados ahora se orienta a debatir e intercambiar perspectivas y valores de la futura civilización humana en este sentido Corea se prepara para celebrar la expo en una nueva dirección distinta a los tiempos de guerra hacia una era de gran transformación al establecer un proyecto de cooperación para el desarrollo llamado Iniciativa de Pusan para la Expo Mundial 2030 la iniciativa de Pusan busca hallar soluciones comunes a problemas como el agua los alimentos la energía el cambio climático la salud y la atención médica que enfrenta cada país utilizando la tecnología y la experiencia de crecimiento de Corea la Expo Mundial de Pusan 2030 se convertirá en una plataforma de soluciones para hallar soluciones a los desafíos que enfrenta cada país y los problemas comunes de la humanidad a través de la iniciativa de Pusan para mostrar y compartir los resultados crearán alianzas sostenibles y a largo plazo con todos y cada uno de los países integrantes y realizarán esfuerzos prácticos al respecto por un futuro por un futuro para la humanidad Pusan Corea trabajará con todo el planeta la ciudad anfitriona será elegida por votación en la asamblea general de la Expo Mundial en noviembre de 2023 les pedimos que aún en fuerzas poniendo fe en las infinitas posibilidades para un futuro mejor al acoger la Exposición Mundial y pudiendo así compartir su experiencia en desarrollo la República de Corea espera que nazca un nuevo milagro y un nuevo modelo de crecimiento para los países en desarrollo en este sentido la Exposición Mundial Pusan 2030 será una exposición no sólo para Corea sino para todos la gran transformación del mundo un viaje hacia un futuro mejor Expo Mundial Pusan 2030 Muy bien podemos aplaudir Muy bien en atención a que hay una tercera delegación que está esperando quisiera recabar el acuerdo para ofrecerle la palabra solamente al diputado Lago Marcino que viene especialmente por este punto ¿les parece? le ofrecemos la palabra y nos representa a todos pero así que tiene un minuto veinte segundos un minuto veinte segundos bueno primero que todo muchas gracias presidente y aprovechar de agradecer también al diputado Tomás de Arrementería que preside habitualmente esta comisión por haber permitido que el embajador de Corea en Chile participara en esta sesión con tan antelación yo creo que no es un secreto para nadie al menos aquellos más familiarizados con las relaciones exteriores que estamos a pocos días el veintiocho de noviembre de que Chile tenga que emitir su voto por el país que desarrollará la exposición mundial dos mil treinta estando entre los competidores Busan en Corea del Sur Riyad en Arabia Saudita y Roma en Italia evidentemente evidente por cual país estoy yo no solamente por ser presidente sino porque vengo acompañado de la mascota oficial de la Expo Busan dos mil treinta que es una paloma y poniéndome serio si bien el veintiocho de noviembre se emite formalmente el voto cada uno de los países partes que participan del Buró International de Exposition muchos países ya han manifestado públicamente su posición y no puedo sino que expresar mi preocupación producto de esto porque otros países de Latinoamérica como Colombia Panamá México y Perú particularmente preocupación me genera el caso de Perú que es un competidor muy importante como puerta en el Pacífico compitiendo así con Chile y con nuestros puertos principales el puerto de Lima ya han manifestado su apoyo a Corea y siendo Chile el principal aliado estratégico de Corea en Latinoamérica nosotros permanecemos sin pronunciarnos voy a ser muy breve en indicar algunos datos tenemos 61 años de relaciones diplomáticas 19 años de vigencia en nuestro tratado de libre comercio el TLC Chile-Corea fue el primero que firmó Corea con cualquier otro país del mundo el presidente Gabriel Boric el año pasado recibió al primer ministro de Corea elevando la relación bilateral alianza estratégica lo que ha permitido a Chile junto con Corea impulsar proyectos de colaboración que habitualmente Corea solo realiza con países subdesarrollados proyectos que están existiendo en materia de hidrógeno verde que se está potenciando con el ministerio de economía en listas de espera en salud y a la vez uno de los anhelos de Chile hace bastante tiempo era que se abría la posibilidad de modernizar el tratado de libre comercio entre ambos países cosa que a través de una delegación que visitó suelo chileno en mayo se empezó a aperturar Corea es el cuarto país al que más exportaciones realizamos después de Estados Unidos de China Estados Unidos y Japón con un balance positivo de 5.292 millones de dólares es decir nosotros exportamos ampliamente más de lo que importamos desde Corea solo comparatoriamente con Italia exportamos 769 millones de dólares durante 2022 y con la vida sudita 99 millones de dólares Busan donde se desarrollaría eventualmente la exposición mundial si Corea se adjudica esta es ciudad hermana de Valparaíso nuestro puerto principal y Busan donde se desarrollaría es el puerto principal también de Corea con esto voy terminando Corea ha planteado un gran proyecto para organizar la exposición mundial de hecho han sido muy ingeniosos en cuanto a que el antiguo puerto de Busan dado que están construyendo uno nuevo más hacia el sur que tiene capacidad impresionantemente inimaginable en comparación con nuestros puertos en Chile y lo digo conociendo el puerto de San Antonio y el paraíso que están dentro de mi distrito el antiguo puerto se transformaría en la exposición mundial las antiguas plataformas y posterior a la exposición mundial existe una propuesta de abrir ahí un centro mundial financiero administrativo de relaciones internacionales muy atractivo que se congenia y se articula muy bien con la propuesta de Corea del Sur para organizar esta exposición en torno a los temas de inteligencia artificial cambio climático lucha contra las desigualdades entre otras para finalizar y solamente haciendo una reflexión Chile continúa siendo un actor muy relevante en el asio pacífico sin embargo fruto de yo diría algunos errores y decisiones poco estratégicas hemos ido perdiendo lentamente esta posición y lo digo conociendo la situación del puerto de Valparaíso y San Antonio en comparación con el puerto de Lima en Perú y también lo que se ha demorado en esta misma región el canal bioceánico que ahí sigue esperando pero aquí tenemos una oportunidad de fortalecer una relación bilateral que nos beneficia en lo diplomático histórica y también en lo comercial Corea ha dado señales más que claras y solamente podría decir y con eso termino presidente que sería incomprensible y un error estratégico que nuestro país no votara por Busan para alojar la exposición mundial 2030 presidente y quería solicitarle que recabara el acuerdo no para comunicar nuestra posición sino creo que es algo que le corresponde al ejecutivo pero sí para poner estos antecedentes en conocimiento del ministerio de relaciones exteriores muchas gracias muchas gracias diputado muy bien le vamos a agradecer al embajador la embajadora su asistencia al consul también a quien acompaña también al embajador para nosotros siempre es importante poder generar estos acercamientos porque hay problemas que son globales y que no vamos a poder enfrentarlo de manera aislada en ningún país y acá se han planteado cosas bastante de fondo como el acuerdo que ha promovido la embajadora y también este interés que tiene Corea en particular además de todo lo que nos explicó el embajador de poder alojar esta exposición y no sé si les parece consultarle al ejecutivo la posición respecto de la votación no sé si hay acuerdo para eso para poder consultarle por oficio al gobierno la posición que tiene muy bien acordado les agradecemos entonces su presencia y suspendemos la decisión para poder despedirnos tomamos la comisión para recibir a don Fran Matusic secretario de Estado de Asuntos Políticos de Croacia y la delegación que la acompaña y sin más le vamos a ofrecer la palabra de Asuntos Políticos de Asuntos Políticos también en el Ministerio de Relaciones Exteriores con el señor Olsen de Asuntos Políticos de Asuntos Políticos nos estamos preparando para nuevos acuerdos para que podamos así tener mejores cooperaciones entre distintas áreas para nosotros es muy importante vuestro apoyo en la membresía de la OECD organización de la cooperación económica e intercambio Nuestros dos países son países que comparten mismos valores y Chile vemos como estrategiado en Sudamérica y Chile vemos como un país estrategico en Sudamérica en Latinoamérica y en conjunto con los países de Selak y con los Caribe vemos una buena oportunidad para colaborar con los países de Sudamérica lo que nos alegra es ver que nuestra gente de Raíces Croata participa muchísimo en la economía y en la sociedad y ellos realmente pueden ser un puente importante entre Croacia y Chile hay muchos temas que conversé durante la mañana en el misterio de relaciones exteriores temas como la inmigración la falta de mano de obra en Croacia desafíos como es la agresión rusa en el este y la crisis que estamos viendo en Gaza y en Israel muchas gracias por recibirnos y por poder conversar temas de comun interés gracias muchas gracias señor Matusic no sé si alguien de la delegación quiere agregar algo más alguien más da li netko de nas želio nešto još dodati možda 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 veliposlanica gozpo Martínez adela muchas gracias yo creo que nuestro secretario general de nuestro ministerio de Croacia mención todos los temas de que son en este momento muy interesantes para todos es muy muy importante para nosotros tener esta reunión con con ustedes todos ustedes porque esto es un parlamento donde donde diputados y senadores hablan de temas políticos entonces no sé qué más que tengo yo que decir pero podemos intercambiar nuestros pensamientos de estos temas nuestra posición como como un país europeo en estos temas es muy claro en tema de agresión de Rusia a Ucrania y también entre Israel y Gaza somos muy claros también yo creo destacar que aquí en Chile siempre tenemos un apoyo de Chile en temas multilaterales y intercambio intercambio intercambiamos este apoyo siempre también en futuro espero que también vamos a cooperar en estos temas y una cosa que quiero destacar es que para nosotros es también muy importante intercambiar las visitas entre nuestros dos países por ahora Croacia tiene muchas más visitas de Croacia a Chile y ahora esperamos que Chile también puede hacer algunas visitas más de Chile a Croacia por ejemplo en año pasado tuvimos una visita muy alta de nuestro presidente de la república y ahora esperamos que el presidente Boric en el año que viene va a visitar Croacia antes del presidente Milanovic que es ahora presidente de la república aquí también fue en 2018 nuestra presidenta Colinda Gravar Kitarović y antes también muchos años antes tuvieron una tuve una visita de Croacia de nuestro presidente Stjepan Messi entonces y como primer presidente fue presidente Tuchman nuestro primer presidente de Chile fue solo una visita tan alta y algunas visitas de ministros entonces también fue algunas visitas de Croacia de parlamentarios croatas a Chile y algunas visitas de parlamento chileno a Croacia entonces esperamos diputados parlamentarios chilenos a nuestro país gracias muchas gracias ofrezco la palabra a miembros de la comisión diputado Sandón diputado Honduraga bueno muchas gracias saludar a los representantes de Croacia yo quisiera hacer una pregunta cuando uno piensa en Croacia uno piensa en el turismo uno piensa en Zagreb Dubrovnik las islas Split bueno es un país precioso me tocó conocerlo pocos años después de la guerra de terminada la guerra muy impresionante pero y me tocó ver la compra de inversionistas chilenos de origen croata los Luxitz o diferentes familias que invirtieron en el país cuál es la cuál podría ser el futuro intercambio más allá de turismo que pueda tener real o que tiene o que se puede implementar entre Chile y Croacia si diputado Honduraga gracias presidente le la bienvenida al secretario general de la cancillería le la bienvenida también a la a la embajadora y a toda la delegación yo yo me bien que sea una reflexión hacer una reflexión respecto a la situación actual tanto en Ucrania como en como en Israel y Palestina y particularmente que que nos podrían transmitir desde Croacia para ver cuáles son las claves para construir la paz ustedes tuvieron una guerra hace no mucho tiempo una guerra entre hermanos finalmente y que tiene historias atrás parecido a lo que podemos ver quizás en Palestina e Israel entonces cuáles son las claves para la paz y de la misma forma si eso está resuelto totalmente todavía hay algunas tensiones en parte de la de la península no en Croacia propiamente tal pero más hacia el sur esa es la la primera una pregunta reflexión la segunda una más específica gracias presidente muchas gracias diputado yo quisiera agregar quisiera agregar si pudieran precisar lo que de qué manera Chile pudiera colaborar en su ingreso a la OSD son decisiones que le corresponden al ejecutivo que a veces no escucha también el ejecutivo sin embargo el mismo presidente es parte de la comunidad hijos nietos no sé de inmigrantes croatas al igual que muchas personas sobre todo en el sur de Chile entonces la comunidad una de las comunidades más notorias es la croata también la palestina que tal vez la más numerosa y por lo tanto esta relación si bien ha habido pocos viajes esta relación es profunda y antigua entonces poder conocer de qué manera Chile puede participar o sea puede colaborar en esta incorporación a a esta a la OSD de Croacia no viendo más palabras de parlamentarios le ofrecemos nuevamente la palabra Lukšić ha invertido ya en turismo lo que nos falta aparte de las inversiones en los hoteles de lujo es la mano de obra el acuerdo que debería estar firmado sobre estas manos de obras el próximo año vamos a abrir más plazas más puestos para manos de obra que quieren llegar desde Chile a Croacia no es solo turismo sino que también en parques de viento no sé como se llaman eólicos energía solar transición transición verde en general y también inversión en la agricultura y en los productos alimenticios estamos interesados en la transición digital donde tenemos muchos éxitos hasta ahora una de las empresas éxitosas está presente en Chile también que se llama InfoBit InfoBit y naravno imamo rozvijen industrij electric automobila to je RIMAC grupación tenemos desarrollada la empresa de automobiles electricos que se llama RIMAC RIMAC que emplea especialistas de todo el mundo las acciones de esa empresa tienen también las empresas como Porsche y Hyundai RIMAC RIMAC agresivas en la Ucrania ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decirlo? Rusia y Rusia intenta ratos en la Ucrania promesas de la Ucrania ¿Puedes decirlo? Eso es algo que no podemos permitir por lo tanto vamos a hacer sanciones hacia Rusia Eso nos trajo inestabilidad porque todos los rusos llegaron a a un peligro con Rusia Los países vecinos llegaron a sentir el peligro de esto Esa guerra también tiene influencia negativa sobre nuestros países vecinos que aún no son partes de la Unión Europea Porque los países como Serbia tienen muchos acuerdos con ellos y no quieren utilizar sanciones contra Rusia Pero si quieren ser miembros de la Unión Europea van a tener que unirse a esto que es la sanción hacia Rusia también En cuanto a la guerra en Gaza y al Hamas que lo consideramos un terrorista Nuestro mirada es muy principal No se atrevio no le dieron al apoyo a la resolución de la Unión porque no fue mencionado el ataque terrorista a los civiles en Israel Una única solución de acuerdo de nosotros sería una solución de acuerdo de dos países pod con la guardia de los países de los Estados Unidos de la OECD en cuanto nos pueden ayudar ustedes nos pueden ayudar con vuestra experiencia cuando ustedes conversaban sobre la membresía en la OECD y lo que utilizaron como para convertirse los miembros de este grupo de la OECD Gracias Muy bien Ofrezco la palabra Bueno le agradecemos su presencia al señor Frano Matusic Secretario de Estado de Asuntos Políticos de Croacia a la señora embajadora también en nuestro país a la delegación y por supuesto esto lo valoramos por porque hay como dije en las visitas anteriores que eran de Singapur y también de Corea la existencia de esta misma comisión es porque son problemas globales que no vamos a poder enfrentar cada uno por su parte y requieren tanto los problemas de crisis climática de la guerra de migración la falta de agua la crisis alimentaria de cooperación así que le agradecemos su visita y damos por terminada la sesión no, perdón hay un tema suspendemos la sesión para poder despedir correctamente a nuestros invitados e invitadas se reinicia la sesión tiene una comisión mixta son importantes bueno había quedado pendiente el punto varios del diputado Olavé en donde y también hay otro que todavía no conocemos de la diputada Osandón lo que planteó el diputado Olavé es una nota para pedirle al presidente que asista solicitarle que asista de manera recomendar yo porque estoy porque estoy en contra estoy a favor de que creo que el presidente tiene que ir y porque no me parece la nota porque siempre en las relaciones bilaterales y cuando asumen presidente en ambos en ambos países las primeras visitas incluso son a Brasil y Argentina eso es algo que el gobierno el presidente Boric no ha dado ninguna señal en contrario de eso todo lo contrario ha dado señales de normalidad y yo la verdad no pongo en duda que él va a asistir y tampoco pongo en duda que lo vayan a invitar entonces una nota nuestra lo que hace simplemente es generar controversia generar duda sobre algo que debiéramos todos estar de acuerdo en generar más bien normalidad yo sé que interesante el punto que se puede plantear puede ser interesante por supuesto puede ser interesante eso pero creo que para para mantener la normalidad lo peor que podemos hacer es elucubraciones porque la verdad no hay ningún ninguna señal del gobierno que pueda ser interpretada de que va a ser distinto a cuando asumió Fernández cuando asumió Macri cuando asumió el mismo presidente Boric las relaciones con un país que tenemos miles de kilómetros de frontera tenemos que cuidarla muy bien y no debería ser esta comisión a través de un de un oficio a la que ponga en duda que el presidente va a ir por eso no doy la unanimidad si ustedes quieren podemos votarlo diputado la vez presidente no puedo estar más de acuerdo con usted pero lamentablemente en estos dos años ya de gobierno en cuanto a relaciones exteriores presidente si me escucha presidente tomando y estando de acuerdo con usted en que argentina evidentemente es un país muy relevante para nosotros en materia de estado en materia de relaciones exteriores pero solamente para hacer un poquito de política histórica se trata hace muchos dos años promedio es que este gobierno ha tenido unos desaciertos tremendos en cuanto a relaciones exteriores entonces no me cabe la duda probablemente ojalá me equivoque yo y no usted en que podemos llevar una sorpresa entonces lo que yo estoy pidiendo voy a cambiar la palabra es que como comisión le recomendemos al presidente asistir solamente para dejarlo como antecedente como relaciones exteriores acá nadie se ha negado o nadie ha sido contrario a lo que estoy solicitando entonces es recomendar al presidente al presidente por el intermedio y por la comisión para que quede antecedente que esta comisión que es multipolítica digamos de todos los variados colores estamos de acuerdo con que Argentina es y tiene que ser siempre un país relevante y cual sea el caso no nos puede sesgar políticamente el estar en un acto tan importante como es con un socio estratégico internacional yo quisiera argumentar en la misma línea yo entiendo su punto porque no ha habido necesariamente señales en esa línea a pesar de los silencios de la vocera ayer pero pero yo creo que hay una situación en el continente cuando ha trascendido de acuerdo a voceros de la cancillería argentina que el presidente Lula no iría es una decisión de Brasil pero que en ningún caso eso arrastre a Chile entonces por eso yo estoy de acuerdo con que le recomendemos al presidente él tomará las decisiones por supuesto él es el que maneja la política exterior pero nosotros sí podemos recomendar que por el bien de la relación de largo plazo entre Chile y Argentina él pueda asistir al cambio de mando si es que es invitado por supuesto si no es invitado no se puede diputado Soto sí presidente yo creo que bueno una diferencia con el diputado a la vez creo que Chile ha sido prudente y correcto en materia de relaciones internacionales más bien el riesgo en este caso en esta relación bilateral está más bien del lado de Argentina ¿no? es el presidente electo de Argentina que han manifestado de manera belicosa el cómo va a enfrentar las relaciones internacionales por ejemplo rompiendo con China con el propio Brasil y también poniendo en duda lo que va a ocurrir con las relaciones respecto de nuestro país sin embargo creo que justamente cuidando la respuesta o la reacción que Chile va a tomar frente a esa actitud es que me parece que habiendo bajado un poco el carácter de la petición y siendo una recomendación respetuosa siempre por cierto y entendiendo que la la decisión última la tiene el presidente y que se va a respetar me parece correcto que la comisión pueda efectivamente emitir una opinión respecto de un tema que es política de estado y que y que sin duda también es parte del quehacer de esta comisión no veo mayor inconveniente respecto de eso en la medida que sea en ese tono y en ese carácter muy bien muchas gracias diputado Soto me aclaran que nosotros podemos oficiar a través de los ministerios en este caso a través del ministerio de relaciones exteriores dirigido al y como no hay unanimidad lo sometemos a votación para hacerlo bien el oficio presidente se le haría llegar al ministro de relaciones exteriores manifestándole el interés de la comisión porque se le haga presente al presidente de la república la recomendación de asistir al cambio de mando en argentina en otras palabras pero expresado de esa forma diputado Soto si dado lo delicado del tema en caso de que se apruebe le pediría si pudiésemos consensuar el texto previo a su envío con los miembros de la comisión muy bien se puede tomar la votación lo vamos a redactar y lo vamos a dar a conocer si pero primero si claro si finalmente es votar la recomendación luego el diputado Soto pidió que nos mandaran la reaccionante para poder estar todo valiarla para poder despacharla entiendo que así fue ¿no? exactamente aparte del presidente ¿hay algún voto disidente en la comisión para no tomar la votación ¿hay algún voto disidente? no ¿no? voto disidente sí solamente la comisión maya la señora señor gonzález en contra señora ger señor la ve señor maya señor moreira señor añanco presidente quiero justificar mi voto primero volver a reiterar el presidente Gabriel Boric jamás se ha manifestado en contra de esta de las elecciones democráticas que fueron las que dieron por electo al presidente Javier Miley entonces desde esa perspectiva a mí sinceramente no me parece que el problema sea de este lado todo lo contrario incluso el presidente ha demostrado una conducta intachable a nivel internacional siendo reconocido por organismos internacionales en las distintas cumbres y en las distintas instancias internacionales en las cuales se ha presentado ha tenido una actitud diplomática se ha caracterizado por ese ánimo de buena aventuranza entre distintos países distintos estados y eso realmente ha sido algo que se destaca o sea no es algo que lo diga yo solamente sino expertos a nivel internacional por otro lado lo que él siempre ha manifestado es el bienestar de ambos pueblos eso inclusive ahora mismo hace poco es cosa de volver a ver sus declaraciones tanto a nivel de prensa como en sus redes sociales personales en ese sentido yo solo voy a justificar mi voto con esa argumentación para decir que me parece me parece que se le haga una recomendación no al presidente sino más bien como una política de estado de seguir resguardando esta buena relación entre pueblos y entre estados no una obligación porque además tenemos que dejar claro que acá el poder legislativo es independiente del poder ejecutivo y nosotros no tenemos la potestad tampoco de pautear a nadie ni mucho menos al presidente de la república no podemos obligarlo a asistir o no asistir eso es una definición que él mismo va a tomar pero sin embargo me parece hacer la recomendación si es que el presidente decide asistir a esta ceremonia que sinceramente no me caben dudas ahora me parecería mucho más extraño que quizás no le llegue la invitación a asistir a este evento y si no llega la invitación quizás sería más recomendable para esta comisión también dejar en claro que si no llega esa invitación solicitar qué explicaciones del por qué no llega si es que llegue o si es que no llega pero igual todo parte de la especulación entonces lo mismo que puedo estar refiriéndome acá puede quedar por el caso de si el presidente quiere ir o no ir a la ceremonia entonces yo sinceramente estoy estoy de acuerdo con la recomendación en base a esta justificación y nada yo creo que sí o sí esa es una definición que le corresponde al presidente de la república dar o no señor Sandón yo estoy a favor y quiero hacer también la salvedad de que esto surge dado no palabras del presidente sino que la vocera que en algún minuto hace una declaración de que el presidente tiene que ver su agenda y yo creo que no hay agenda que esto tiene que ser algo importante dentro de la agenda del presidente entonces yo creo que por ahí se ha dado toda esta polémica que tal vez no la estuvimos discutiendo si no hubieran existido esas declaraciones no es un tema del presidente sino que fue por declaración de la vocera a favor señor Chalper señor Schuber señor Soto a favor señor Undurraga a favor resultado de la votación señor presidente seis votos a favor dos en contra la reacción del oficio podría ser la siguiente si ustedes están de acuerdo la comisión de relaciones exteriores asunto interparlamentario de integración latinoamericana en sesión celebrada el día de ayer o al día de hoy perdón acordó oficiar a Ucía a fin de recomendar que su excelencia el presidente de la república en el caso de recibir invitación correspondiente asista al próximo cambio de mando en el marco de la asunción del señor Javier Milei como presidente de la república argentina lo que comunica Ucía en cumplimiento del mencionado acuerdo y por orden del señor presidente de la comisión habría que colocarle su arrogante el diputado señor Felipe González dirigido al canciller al ministro muy bien ¿hay acuerdo sobre el texto? muy bien acordado el texto y acordado en viernes y escuchamos entonces ahora a la diputada diputada Jimena Sandor y diputada Ñanco en puntos verdes diputado Sandor aquí tenemos enemigos gracias presidente solo recordar y pedir la ayuda aquí en la comisión de que hace un mes nosotros hicimos unos oficios al ministerio de relaciones exterior y también a justicia sobre la situación de dos niños que estarían siendo reclamados por sus padres digamos que estaban secuestrados en Bolivia uno y el otro en Perú si bien han habido ciertas acciones después de la conversación que tuvimos en esta misma comisión el niño Dylan Enrique Formarelli y Gashi Jadán James ambos uno en Perú y el otro en Bolivia y yo quisiera pedir que por favor viéramos repitiéramos estos oficios para que se contestaran y que la próxima vez si fuera posible y si tomamos el acuerdo aquí escucháramos por alrededor de 10 minutos al abogado que está a cargo de este tema porque estos padres realmente están desesperados por recuperar a sus hijos y si bien ha sido fructífera nuestra ayuda todavía falta para que estos niños vuelvan a Chile así que si es posible que pudiéramos escuchar al abogado Domínguez quien está a cargo de esto para saber más sobre el caso y a ver si podemos poder de alguna forma ayudar a estos padres que han hecho todo lo posible incluso lo imposible para recuperar a sus niños muy bien reiterar los oficios e invitar al diputado Domínguez abogado abogado pero él no ha expuesto aquí en la si estuvo pero en el fondo tenemos que darle seguimiento a esto porque todos muy buenas intenciones la embajadora de Perú no sé si ustedes recuerdan pero hay detalles que no avanzan lamentablemente ya ha pasado un mes y esos niños tienen incluso ya las órdenes de que se deseen de vuelo a sus padres pero por ciertas cosas que nosotros no hemos hecho como país que esos niños no vuelven perfecto diputado la vez sobre el punto bueno hay acuerdos sobre muy bien hay acuerdo diputado diputada Ñanco luego diputado la vez muchas gracias presidente diputada Ñanco antes diputada Ñanco ya viste considerando también sobre las elecciones recientes en Argentina sucedió que la vicepresidenta electa Victoria Villarroel quien por ahora por cierto es una ciudadana común y corriente pues no ha sido investida en su cargo realizó las siguientes declaraciones voy a citar me preocupa sobremanera la situación de la Araucanía en Chile porque también se derrama sobre la República Argentina espero que podamos trabajar en ese ámbito de la seguridad en forma conjunta quiero dejar en claro en esta comisión primero para invitar a todo aquel que está hablando sobre la Araucanía a mesurar las palabras sobre todo cuando se trata de otro estado puesto que hablar de demostrar una preocupación sobre el tema de la Araucanía que por cierto es mi región es un tema de estado que le compete netamente al estado de Chile y hoy el presidente Gabriel Boric se ha hecho cargo y se ha estado haciendo cargo de distintas formas para poder llegar a una por fin paz entre dos naciones que han estado históricamente en disputa por eso la invitación es directamente hacia la vicepresidente electa Victoria Villarruela que pueda mesurar también sus palabras respecto a este tema y a otra persona que sea también de otro estado ajeno la misma razón en segundo lugar quiero también hacer un llamado por cierto a estudiar un poco más sobre nuestra historia puesto que es necesario conocer a los pueblos que se pretende gobernar acá el problema de la Araucanía no tiene un origen en la seguridad tiene un origen histórico que debe resolverse a través del diálogo pero insisto el presidente Gabriel Boric ha estado tomando las medidas necesarias para que esto pueda hacer para que esto pueda tener una respuesta y una solución lo antes posible para eso está la comisión por la paz y el buen entendimiento que ya está sesionando y además está ejecutándose el plan buen vivir que tiene que ver con políticas públicas de mejoramiento hacia las comunidades y hacia las comunas por cierto de la región de la Araucanía por otro lado en cuanto al trabajo conjunto que se podrían realizar entre ambos estados la vicepresidenta encontrará siempre en Chile un aliado para resolver esta histórica deuda que tienen ambos estados y que tienen con los pueblos originarios a través del diálogo y de una manera pacífica eso lo ha demostrado también nuestro presidente y finalmente una recomendación los discursos de odio por cierto pueden servir para poder movilizar a seguidores fanáticos pero resultan nefastos para gobernar entonces en base a estos argumentos solicito a esta comisión realizar una declaración conjunta para rechazar los dichos de la vicepresidenta electa y a su vez extender por cierto la invitación al gobierno recientemente electo de la república argentina a entablar una relación de cooperación así como lo hemos estado hablando en un principio con lo que comentaba el diputado la ve por su intermedio presidente para que ambos estados resuelvan sus asuntos internos a través del diálogo y por supuesto de manera pacífica he dicho señor presidente diputado la ve sobre el punto presidente hay una parte que no entendí bueno pero no voy a esa parte porque definitivamente no estoy de acuerdo con lo que está pidiendo la diputada tomando en cuenta que yo creo que una declaración como esa en conjunto digamos genera más ruido del que todavía no hay creo que hoy día hay que dejar que Argentina reciba al presidente mi ley ahora y veremos cómo vamos avanzando pero no podemos estar pidiendo al presidente de la república que haga un gesto noble de ir porque probablemente no es su color político pero nosotros estamos pidiendo que vaya para mostrar que hay relaciones internacionales importantes y además ahora hacer una nota como se yo creo que hoy día hay que dejar que pase el tiempo y que el presidente electo en Argentina se instale yo no yo no dé el acuerdo presidente muy bien diputado bueno recordar que no hace mucho tiempo atrás posiblemente un año un poco más el mismo estado de Argentina a través de distintos parlamentarios de derecha por cierto se manifestaron en contra de las palabras de la ex ministra Iskia Sitches cuando ella se refirió al término Gualmapu hablando sobre el territorio ancestral que estaba compuesto por Mapuche en ese sentido si los parlamentarios de Argentina estuvieron en contra de los dichos de la ex ministra Iskia Sitches por meterse precisamente en asuntos de otro estado entonces es obligación nuestra también decirle hacer un llamado a la vicepresidenta recién electa que ella no puede interiorizarse en asuntos de estado que le competen netamente a Chile eso sí hacer el llamado a la cooperación es parte de lo que se está hablando en este en este en esta invitación básicamente no estamos tampoco aumentando el ruido de algo que pueda o no ser o sea no puede una persona recién electa interiorizarse en los asuntos de un estado extranjero aún así hablando de cooperación eso nadie lo ha dejado en disputa ni en desconocimiento y por cierto que tienen que ver dos cosas distintas una cosa tiene que ver con la invitación del presidente Gabriel Boric a asistir a esta ceremonia de asunción o de cuando asuman el gobierno recién electo pero también la otra cosa tiene que ver con asuntos netamente de estado que se pueden solucionar a través de las relaciones diplomáticas y parlamentarias que tenemos nosotros en este minuto pero por cierto a través de la diplomacia a través del diálogo y a través de la vía pacífica muy bien operamos de la misma forma entonces vamos a someter a votación la podemos precisar es una solicitud de realizar una declaración conjunta que rechace los dichos de la vicepresidenta nada más no es rechazar al gobierno no estamos rechazando al gobierno electo eso es parte de la democracia entendemos lo que el pueblo argentino ha solucionado lo que han elegido ahora pero sin embargo primero el rechazo a los dichos y segundo extender esta invitación a la cooperación internacional o a la cooperación entre dos estados para solucionar un conflicto pero a través de la diplomacia a través del diálogo y a través de la vía pacífica diputado yo quisiera proponer algo un camino anterior a ese proponer que le solicitemos a la cancillería que le haga presente a las autoridades electas argentinas que sea cuidadoso al momento de referirse a la situación chilena por cuanto deja trabajar ese punto que sea que sea cuidadoso pero es que no lo ha sido yo creo que en eso la diputada Erika Añanco tiene razón pero que sea cuidadoso para referirse a las situaciones a las situaciones de Chile con miras a cuidar la relación entre los dos países a propósito de esta declaración pero iría hasta ahí nomás no el rechazo completo porque en la primera declaración no escalemos en la primera en la primera escalar me parece que que sería un error diputado Soto si en la misma línea del diputado Andurraga presidente creo que me parece bien expresar una postura dado lo grave de la situación no por la opinión que emite sino que por la intervención respecto de la autonomía de nuestro país que eso significa y por el daño que acciones como esa pueden generar en las relaciones bilaterales si esto va escalando verdad nuestro país responde y así sucesivamente creo que las cosas se pueden tensionar más allá de lo razonable por lo tanto me parece bien poner una alerta que sea respetuosa desde la perspectiva de que se respete la autonomía de nuestro país que otro estado no intervenga en los temas internos yo creo que algo en esa línea es prudente diputado Maya sí yo creo que hay que rayar la cancha ahora porque después va a ser demasiado tarde entonces rayemos la cancha ahora digámosle que los asuntos internos se discuten y se resuelven internamente que la soberanía de cada país es eso cada país es soberano de sus decisiones y de lo que pasa internamente especialmente de lo que está pasando y de lo que ha pasado por años en la Araucanía yo creo que ahí nosotros tenemos que resolverlo y ellos tendrán que resolver sus problemas internos en su mérito y a su manera yo creo que acá la discusión de fondo está clara yo creo que acá la forma es la que tenemos que discutirla yo voy a dar el acuerdo me tengo que ir a la comisión mixta ahora en el Senado pero yo doy el acuerdo para cualquier documento que salga de aquí de la comisión tanto para Cancillería o para otro estamentos tanto nacionales como internacionales yo quiero dejar claro eso porque quizás no alcance no sé si vamos a votar ahora ojalá podamos votar sí presidente a las 5 está la comisión presidente diputado Omaya sí presidente gracias diputado Omaya diputado Olavé diputado Osandón y votamos siguiente gracias a Dios diputado Omaya no es el ministro de relaciones exteriores porque rayar la cancha así tajantemente en temas de relaciones exteriores creo que un error lo otro la vicepresidenta electa la vicepresidenta electa de Argentina hoy día su su dicho lo que haya dicho no lo dijo como vicepresidenta entonces yo creo que hay que ser prudente los estados se refieren entre entre digamos presidente vicepresidente canciller canciller pero ella todavía no hace su juramento todavía no hace su asunción entonces creo que hay que ser prudente porque no digamos hacer una declaración nuestra a una persona que aún no ejerce el cargo creo que un error presidente yo creo que lo debería someter a votación para para ir avanzando otros temas diputado Osandón gracias presidente algo muy corto después de escuchar a todos no sé me parece que nosotros dando haciendo un hablando de lo obvio de lo mínimo de las relaciones diplomáticas o sea no hay nada ninguna cosa nueva lo que se está diciendo o sea que hay que ser prudente que hay que cuidar la forma todo eso eso lo sabe en diplomacia uno yo me imagino así que no me parece que nosotros tengamos que estar haciendo una recomendación de ese tipo en las relaciones bilaterales entre dos países porque creo que es tan obvio que cuando la reciban van a decir pero de qué se trata esto si lo que se estamos pidiendo de acuerdo al tono el tono no agresivo yo me imagino que va a ser no es rayar la cancha yo creo que es tan obvio lo que le estamos diciendo que me parece no hay lugar tratemos de llegar a un acuerdo en función de lo que ha planteado el diputado Undurraga si están de acuerdo ambos dos el secretario nos tiene una propuesta antes del diputado Soto presidente perdón disculpe diputado Soto antes de eso porque puede usted también opinar sobre la propuesta del secretario no, no, pero es respecto del punto del diputado Soto pero si me deja conducir si pudiera el secretario sí, por favor por favor pero diputado muy bien a ver lo que la secretaria quería sugerirle a la comisión es que en vez de hacer una declaración pública que tiene un impacto importante si es que la prensa lo recoge poder oficiar al ministro de relaciones exteriores en el mismo sentido en el sentido de manifestarle la inquietud de la comisión de relaciones exteriores de la cámara por las declaraciones que ha hecho la señora vicepresidente electa de Argentina ¿me parece? ¿hay acuerdo? ¿sí? ¿hay acuerdo? muy bien acordado y por haberse cumplido el objeto de la sesión está cédula gracias presidente a raíz de que el ministro Monsalve viaja a Venezuela y a Bolivia prontamente o sea Venezuela ya creo que tiene ya fecha por el tema de relaciones exteriores por el tema de inmigración etcétera me gustaría poder invitarlo para saber qué son digamos a los temas que va a llegar cuáles son las soluciones porque hoy día el tema de inmigración no es solo de seguridad también tiene que ver con relaciones exteriores sobre todo con países como Bolivia Venezuela Colombia Perú etcétera entonces la idea es invitar al ministro Monsalve a que venga y que nos cuente un poco cuáles fueron los acuerdos a lo mejor puede ser secreta o no secreta usted lo definirá pero no puede pasar que el ministro Monsalve viaje a Venezuela y nosotros no nos enteremos de qué es lo que trae de vuelta para solucionar el problema de la inmigración y sobre todo el problema de la delincuencia que tiene que ver con la inmigración lamentablemente es superciente muy bien entonces evidentemente una vez que vuelva le acusamos la invitación para que sí sí ¿hay acuerdo sobre eso? muy bien acordado y por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta y noINE lo que Chró de la señora Gracias por ver el video.